Este miércoles, el técnico asturiano, Luis Enrique Martínez, hizo oficial su salida del Barcelona para la próxima temporada. Apenas pasaron unos minutos y la prensa española ya comenzaba a rumorar a Jorge Sampaoli como nuevo timonel, aunque se sabe que el argentino tiene contrato con el Sevilla. Es por ello que en Fútbol Total nos pusimos a pensar quiénes serían los candidatos para tomar el banquillo blaugrana y te preguntamos, ¿quién debería llegar como entrenador del Barcelona?